Bueno, hace aproximadamente tres meses hubo la presencia en su momento de tres casos reportados y trabajados por parte de control larvario aquí en Tantoyuca, en la zona de la cabecera, hace un mes, aproximadamente un mes, tres casos que fueron los que en su momento se hizo control larvario, trabajó vectores, continúa trabajando la zona que es la zona de la garita hacia la antorcha, más o menos esa zona ubicable por Tantoyuca en casco urbano donde se presentaron después, afortunadamente para las estadísticas hubo un cese de presentación de casos tenemos un mes que no tenemos la presentación de un caso confirmado, sin embargo, pues hay en este momento dos casos sospechosos uno ubicado formalmente por servicios de salud de Veracruz, por la jurisdicción y trabajado ya también el lugar que es en la colonia de Antelgado y otro que nos ha sido reportado no directamente por CESBER sino más bien por otra unidad de atención médica en la zona de Limón, de Cuchara Limón entonces yo aquí aprovecho para decirle a la población que es muy importante que tengamos cifras precisas porque cuando una persona acude a su unidad médica, reporta que tiene fiebre, dolor de cuerpo, dolor articular dolor atrás de los ojos, dolor retroocular, el médico, la doctora, el profesional de la salud, el personal de salud que lo atiende le va a hacer un estudio de caso, es decir, un interrogatorio y lo va a mandar a que se haga una muestra en la unidad respectiva que es válida para que ese caso cuente como positivo, negativo o sospechoso según sea el caso ahora bien, una vez que se toma la muestra, el área de vectores por norma está completamente indicado obligado a acudir a la zona, hacer un barrido, hacer control al barrio independientemente de que a posteriori el caso resulte negativo ¿qué quiere decir? que con tener el caso sospechoso y hacerlo de manera adecuada como paciente ayudarle a servicios de salud, a las unidades médicas tanto del IMSS, del ISTE, SENA, en fin hacemos el protocolo respectivo, acudimos al área de urgencias, no nos automedicamos nuestro médico nos refiere para hacer la toma de muestra y hace el estudio de caso que es un interrogatorio entonces permite que el área de vectores en coordinación siempre con el ayuntamiento, centro de salud lleven a cabo el barrido respectivo y evitemos la proliferación de más casos el que haya una mayor incidencia o presentación de nuevos casos y es muy importante que esto nos quede claro porque si para nosotros nos es más fácil por ejemplo, tomarnos la muestra en un laboratorio particular, no acudir a nuestra unidad y descansar en nuestro domicilio, ese caso se pierde e impide que el área de vectores haga el barrido respectivo lo cual pudiera impactar en la presentación de otro caso y y y y